3,37, Tiro, vamos Yoswani Peñaloles de Cuba Izquierdo, un arco, rojo, roja Alamin, del canso, rojo, elevada, malá Izquierdo, roja, rojo, azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo persigo! ¡Todo persigo! ¡Todo persigo! ¡Todo persigo! ¡Empuja! ¡Todo persigo! ¡Todo persigo! ¡Todo persigo! ¡Vamos! ¡Da debajo! ¡Fuera! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!